Ya son dos las semanas que transcurrieron de aquella noche de terror que vivieron los acapulqueños aquí en Guerrero, Otis Impacto, Acapulco, recordemos como categoría huracán, huracán categoría 5, la más devastadora y lo que nunca se había visto en la República Mexicana, pese a la tragedia, le platico, los guerrerenses no pierden la esperanza y ya empiezan con la recuperación del puerto y municipios afectados. Hasta el momento la cifra de muertos se mantiene en 48, continúa la búsqueda de 32 desaparecidos, mientras que más de mil personas han sido rescatadas. El Consejo Coordinador Empresarial informó que tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cadenas como Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial y Princess se comprometieron a abrir de manera parcial para empezar a recibir turistas a partir del 15 de diciembre próximo. Así pues la vida comienza a retomar el cauce y la fe para los acapulqueños está más fuerte, más fuerte que nunca.